Carly Queen Carly Queen Chey, ¿quién se parte un beat? Es Carly Queen, no de ellos Beat Beat Ahí, ahí, acá, acá ¿Crees Carly? Carly Carly, ¿qué hago? ¿Qué onda compa? No te conozco, talla, acá está mi zona No importa el nombre, es el descanso hecho persona Y encima dice que razona, ni a palo Son razones que traicionan No son razones que traicionan Es la razón por qué a vos no te considero persona Es la razón por qué esta rima a vos te lesiona Todas las cosas que a vos pensás de mí no tenés idea Porque no me conocés y no te ha... Te caes en la lona Ah, no pasa nada, no te conozco Pero solo tiras pavada, todo gilada Entonces lo que decís no me va a hacer nada ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vos no sos mi brada Pero entendiste la ronda No son acumuladas No hay razón y es la rima que está expresada Como no me conocés lo que digas A mí tampoco me tienen ningún problema Y acá sabés que viene la carga que es muy buena Y acá vos no tenés salida Acá viene la florida que es buena Nada que ver, no era la expresada Era la rima que dijiste, pero estaba pensada Entonces este pibe no me va a ganar Yo soy muy bueno y no le enseño cómo sonar en el track No me importa lo que digan El ritmo me ceba Igual movida de una ola Sabés que no me importa Nada me doblega Nada me frena El agua es un movimiento Que sabés que nadie puede frenar Ni siquiera las piedras Eh, es verdad, es verdad Hay un par de cosas que a veces ceban Pero vos nada Me ceba más armar un porro y la zeta Que me lo van a pasar los camaradas Los bradas Que están siempre vos Tirando todo día giladas Última Tirando todo día gilada No me importa La flor que nunca florece No sirve tampoco para nada No se fuma Y tampoco te ceba No te eleva Tampoco te hace que tenga gangrena Te lo damos a la cuenta Hay tres, dos, uno Pasa, Olimac